Yo Esto es en directo ok Chequealo bro Yo Yo Se lo que es la rabia La rabia lleva al odio Siempre gano y no repito episodio Donde predominan en la mente La rabia y el puto odio Colocado ebrio Hay que ser serio Aunque el odio sea tu criterio Odio y rabia Igual a un ser no serio Con odio rabia es su criterio No llegara muy lejos Del cementerio Matara a alguien por los nervios Sabemos su criterio Y el no es serio Ni Dios ni el demonio Ni rabia ni odio Me ojo Cambia el criterio Calmate los nervios Porque es mas peligroso El que anda serio Ese es otro criterio De que guarda un manojo nervio Esos dos criterios igual a guerra En serio Dos criterios Dos arrebatos Dos mismos conceptos Dos asesinatos Uno de los dos Mato al otro Hay otro criterio Amor de familia loco Mataron a otros Es muy poco Y así continuamente Acabaran con otros Porque carajo se vuelven locos Será que se van matando Uno a otro Viven sin expectativas En su puñetera vida Llénate de odio Y rabia Yo la guardo en la saliva Y grito las expectativas Que tienen salida Ese criterio del que hablo Me ha marcado la vida Pero he buscado salida Con expectativas Busco mi salida Lejos de esos putos suicidas Soy el goleador de mi vida Y en muchos barrios heche partida A veces se ganaba A veces se perdía Busqué otra salida Sentía que el corazón se me podría Yo sabía man Que yo de ahí algún día saldría Yo sabía que saldría man Yo sabía que saldría